¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro videíto de Siciliano en su taller Espero que hayan pasado un sábado hermoso, fue feriado Lo que hacíamos habitualmente en las mañanas, los sábados, no se pudo hacer dado que muchas casas de repuestos, muchas ferreterías estaban cerradas Por otros temas, los corralones no están entregando materiales así que bueno, está un poco parado el sábado Pero bueno, no pasa nada Este canal, para los amigos que ya me conocen, bueno por ahí se cansan de escucharlo, pero acá de lo único que hablamos es de experiencias personales, de fierros filosofamos de vez en cuando no hablamos de política, no hablamos de religión, no hablamos de fútbol hablamos de herramientas, hablamos de experiencias personales y bueno, nada el agradecimiento de siempre, sincero a los amigos que me siguen y me escriben prácticamente todos los días al Instagram al Facebook a veces no respondo por una cuestión de tiempo pero ni bien veo la notificación ya sé que tengo que o mencionarlos en el video o si es algo que amerita o con urgencia que que me comunique me comunico dado que bueno a veces me escriben desde la ferretería con determinada herramienta y bueno a veces tenemos hasta video llamadas con ustedes mis amigos porque me preguntan me intentaron mira en esta ferretería hay un tubo Inafor quiero saber si es de la época que verdaderamente valía la pena bueno a ver pasame una foto de esto pasame una foto del otro y vamos viendo si verdaderamente es un tubo que estaba en la brecha de donde la calidad era óptima o si ya venía digamos un poco más flojito y bueno como toda empresa que caducó yo lo conté varias veces soy fanático de Razzelli una ferretería industrial que ya éramos prácticamente amigos con el muchacho en aquel momento el hombre le decía yo que atendía y siempre estaba la opción Razzelli o Stanley Worldmaster y me decía llévate la Stanley llévate la Stanley sos cabeza dura no Leo yo voy con la Razzelli yo voy con la Razzelli venía la ponía yo estaba con la Cupetorino hacía fuerza y explotaba la estría directamente pero estallaba la estría al rato si tenía plata y si tenía la posibilidad iba y pedía la Stanley la Workmaster tengo llaves las he mostrado de aquella época Stanley Workmaster un día voy a hacer nuevamente la cronología de las que yo tengo los modelos que yo tengo de Stanley y como han ido decayendo o decreciendo en calidad dado que bueno el video sobre Stanley Racing trajo mucho de que hablar como más o menos el programa el video es programa ya el tipo es artista el videíto que hice ayer donde hablaba de la calidad total un amigo que también se comunica mucho Leonardo me comentaba que él los compró los destornilladores total y al primer uso se le rompió bueno en mi experiencia como conté anoche los destornilladores dieron cierto resultado o sea yo lo evalúo en obras una obra la hicieron perfecto la segunda obra ya las puntas Philips que son las que sufren porque si vamos al consenso en los juegos de destornilladores si tenemos suerte vienen cuatro Philips y seis o siete planos entonces bueno lo que más se usa son los Philips ph1 ph2 ph3 generalmente el ph2 por 100 y ph2 por 150 se utiliza en todo y bueno uno termina teniendo de todos los juegos los planos y los Philips destruidos gastados por eso yo me volqué a los Bremen que verdaderamente me dieron un resultado que o sea uno compra una herramienta sabe que ya tiene una obsolescencia programada y determinada no es como antes que bueno que iban a durar toda la vida como los los de ph los de paolo hermanos olvídense eso es indestructible pueden ver los invito a ver mis videos de de ph a ver si tengo alguno a mano lo traemos los de ph yo he visto talleristas agarrarlos y esto doy mi palabra de honor que es así agarrarlos con la masa a estos destornilladores con la masa a los míos no le van a dar ni un golpe para clavar un tarugo no imposible pero créanme que como esto no hubo no va a haber no esta punta es la punta original del destornillador no no ha sido afilado no ha sido nada este es un destornillador de ph auténtico incomparable la calidad hice esa salvedad porque bueno hoy en día como ya dije y repito y bueno ya soy reiterativo los destornilladores tienen una obsolescencia medio programada una vida útil digamos tenemos que tratar de elegir que la la marca que que seleccionemos sea la más duradera para aquí para que nuestra inversión obviamente nos reditúe más tiempo pero ya nos tenemos que olvidar de eso de que se tenían para toda la vida los destornilladores si tenemos suerte nos quedará de cada juego dos o tres buenos y que se usan poco o sea medidas puntuales yo por ejemplo philips ph3 casi sin usar tengo de todos los juegos pero los ph2 no los tengo más estás diciendo obviedades ya lo sabemos bueno pero le quería responder al amigo que le fue mal con total que ahí vuelvo al tema a vos amigo te digo que me escribís y me seguís me pasó lo mismo con una marca que se llama argent tech no sé si todavía siguen fabricando o trabajando estos destornilladores me salieron malísimos los philips en las puntas yo no lo podía creer los compré me puse a armar unos bastidores unos bastidores de luz y ya la punta estaba distinta como usada bueno pensé que era idea mía que se yo miré si eran los tornillos porque los tornillos de bastidor se suelen zafar a veces no vienen con buena cabeza y dejan un poco de dejan una pequeña escoria ahí de material que uno dice se gastó al ajuste lo mismo que las roscas a veces se deforman un poco las roscas al uno ponerlo en la caja ya no son los mismos tornillos que eran antes los que sostienen el bastidor en la caja pero no era la punta del destornillador argentich que se estaba redondeando bueno eso me pasó en los phillips el problema de las puntas y en los planos me pasó que la punta no se rompía pero se me quedaba girando la varilla dentro del mango o sea completamente obsoletos estos destornilladores argentich no se no se si alguno mas le pasó pero bueno nada eso es para responderle al amigo que le tengo que mandar un mensaje que tiene una información sobre una herramienta no pude mirar ahora después me voy a sentar y voy a mirar un poquito a ver como van las cosas al amigo miguel el de la francesa diamante yo se pone francesa barra inglesa la francesa es esta ya lo se lo que pasa que bueno ya esta esta medio estandarizado en mi canal llamarle francesa a la que todos conocemos pero bueno si tenes razón las francesas son estas también en una época yo tenía un profesor que le llamaba la llave pulsiana o prusiana como le decíamos en el industrial en la así en la jerga pasame la la prusiana era la pulsiana pero bueno la francesa verdadera es esta la que conocemos como francesa que voy a agarrar alguna para ilustrar la charla la que conocemos como francesa y todos pedimos la francesa y lo que nos viene a la mente y lo primero que agarramos es esta esta es la inglesa pero curiosamente yo no sé si se patentó porque tendría que hacer memoria y estudiar un poco antes de hacer los videos porque yo esta información re clara porque siempre me apasionaron las herramientas yo no sé si se patentó en Francia el que la patentó era francés casi seguro o bueno tuvo mucho auge alguna marca francesa con la fabricación de esta herramienta dado que de ahí sale la francesa pero esta es una inglesa en realidad así que bueno la verdadera francesa es esta esta es muy francesita o si uno la mira dice si los franceses tienen que haber inventado algo así pero bueno listo no hay problema en este canal en mi canal a esta le decimos francesa y bueno así es como la conocí otro amigo medio tímido me dice Tano usted me trata de usted el muchacho me da risa porque una educación da gusto hablar con esos muchachos este muchacho sabe un montón de mecánica consulta cosas técnicas muy puntuales muy lógicas pero me dice usted habla de los perilleros yo los conozco me dice son destornilladores chiquitos de donde viene el nombre perillero bueno yo te voy a contar lo que sé y vos por ahí no lo hayas visto porque dado la edad que tenés sos de otra generación donde ya no se usaban pero las primeras televisiones a color venían con unos sintonizadores que traían una especie de llavecita que era como un destornillador que se metía y se regulaba la sintonía fina eso se perdía obviamente se perdía generalmente entonces ¿qué hacían? buscaban un destornillador y rompían el sintonizador fino porque no entraba entonces empezaron a fabricarse este tipo de destornilladorcitos que se denominan perilleros o a veces había que sacar algún prisionero de alguna perilla y el único que entraba era este era este el perillero vienen en planos que son la gran mayoría y en philips ahora ya hay de todos para todos los gustos pero bueno yo los que más tengo son los planos dado que bueno los usé mucho en lo que es carburadores ¿no? este el rojo de celestal son de distintas épocas lo tengo encintado pero por una cuestión de que lo que tenía que ajustar en una bornera tenía que pasar por entremedio de dos cosas que verdaderamente no tenía que haber roce y bueno de ahí viene la cinta pero no por otra cuestión tengo tres o sea tres épocas distintas a ver si los agarro tengo el verde que es el primero década del 90 celestal no los puedo acomodar pero ahí el primero el verde década del 90 celestal el segundo ya en los 2000 el azul muy bueno fue cuando comenzaron a venir con el acetato azul lo tengo conmigo desde el año 2006 2007 y ya en el año 2018 más o menos empezaron a venir los rojos o sea son tres perilleros iguales que de la misma marca pero de distinto color dado la época en que se fueron fabricando los tres son de marca celestal los tres planos están los Philips a ver si tengo alguno porque me preguntaron de eso me dijeron vos tenés celestales con mango violeta si ahí se los muero acá tengo uno este es un plano 6x100 de acetato o acrílico violeta de la marca celestal cada color fue marcando una época nada la calidad siempre fue más o menos estándar lo que pasaba con los Philips ya antiguos pero pasó con todos los Philips en general la conicidad de la punta ya no entra en las cabezas de la actualidad son contadas las marcas que coinciden dado que bueno hoy en día se trabaja todo Philips y bueno antes los Philips se ponían en las cabezas Philips se ponían donde el fabricante de algo no quería que uno meta la mano los mecánicos de aquella época buscaban buscábamos porque me ha pasado destornilladores planos chiquitos y tratábamos de sacar desde la cruz el tornillo Philips pero bueno nada y ahora es al revés tomó la delantera picó en punta el Philips y los planos los tenemos inmaculados prácticamente sin usar pero en mi caso me vienen bárbaros los largos los cortos porque siempre estoy con el tema de poner a punto algún carburador y esa y esa sintonía fina que se necesita sentirlo sentir la vuelta que está dando el tornillo de regulación es importante los amigos mecánicos me van a entender Tano pero yo tengo un destornillador que tiene el mismo diámetro de varilla que un perillero ¿no es un perillero también? mirá lo que vos tenés acá no es un perillero es un destornillador chiquito ¿por qué? porque la finalidad del perillero era la que comenté donde no se necesitaba imprimir torque sino se necesitaba girar una determinada regulación de algo en los chiquititos vos ya tenés como imprimir torque aunque sea un torque mínimo obviamente podés utilizarlo para la misma situación ya no lo vas a utilizar para esa situación porque son contadas las cosas que necesitan perillero pero bueno llegado el caso qué sé yo antes se fabricaba así yo de todos traté de tener este por ejemplo me encantaría poder conseguir algunos más y guardarlos tener el stock de estos guardados porque son hermosos yo con estos le ponía a punto la la Singer la máquina Singer a mi vieja el que se mete a tocar una máquina de coser muchachos prepálense porque es más fácil armar un motor con el polaco Ersek o desarmar una bomba yectora pero no se metan a desarmar una Singer con la lanzadera porque se van a volver locos y se lo digo de verdad yo tengo la desgracia y la suerte de tener mi opía desde muy chico entonces todo eso chiquitito lo veía bien muy bien y la desgracia porque de acá ya no veo veo que está el tablero pero nada más pero bueno anécdotas como como siempre contando algo de lo cotidiano y lo lindo que es compartir con ustedes así que bueno más o menos el video de hoy es para saludarlos responderle a los amigos a los a los suscriptores que ya yo le digo suscriptores pues se llaman así pero son amigos son gente que comparten el día a día miran las fotos que uno sube esto por ejemplo son los perilleros de la línea crossmaster 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 no son crossman los crossman los tengo guardados son exactamente iguales a estos pero el acrílico es distinto ya se cayó el acrílico es distinto verdaderamente es otra cosa bueno vamos cerrando el videito vamos repasando le contestaste al amigo que habló sobre total si ah y me olvidaba vamos a hacer un paréntesis mencionó la marca Inco que verdaderamente preferí no comprarla me la ofrecieron en la ferretería industrial y verdaderamente preferí no comprarla dado que se nota a lo lejos que no sirven lo mismo que esta M-Toc que es prácticamente muy similar la vamos a sacar de la caja del blister para mostrarla como corresponde es una herramientita al carbono que prácticamente no va a tener mucho resultado yo la enmarcaría más como herramienta genérica y bueno estoy seguro que me va a pasar porque esta pinza no la uso porque ya verdaderamente veo que no va a rendir me va a pasar lo mismo que le pasó al amigo con los destornilladores total las pinzas de total yo no las compré no las utilicé porque ya me decepcionó con la pico del oro y bueno veníamos bien con los destornilladores veníamos bien con las francesas cuando llegamos a la parte de de pinzas dije bueno no ya no porque ya vi que no Inco va a ser lo mismo como fue Argentech y como esta en top o algo así que se llama de la línea total ya hay agujereadoras rotomartillos amoladoras alguno está fabricando máquinas para para esa marca dado que bueno en la obra suelo ver rotomartillos de la línea total así que bueno más o menos las respondí a todos al amigo Miguel tenemos la francesa en forma de F en el canal de Siciliano la francesa es esta Miguel así que me vas a disculpar al muchacho de los perilleros ya le contesté tengo varios modelos para que elijas el que quieras más o menos el fundamento que te di es el que yo manejé siempre de por qué se le llama perillero y bueno nada les mando un saludo espero que hayan pasado un hermoso sábado seguramente la patrona los está llamando para comer y bueno les mando un saludo y nos vemos mañana en la noche en otro video de Siciliano en su taller de Siciliano Gracias por ver el video.